Y cuando entré lo vi, estaba todo entubado, lo toqué, estaba frío, le había destrozado la tráquea. Dice, tu hijo está en un coma profundo. El doctor Pedro Serra fue procesado con prisión por el caso de Emiliano de Lima, unos días después de la muerte de Rodrigo Aguirre. Entonces Silva se acerca a Rodrigo y se da cuenta de que el dedo del paciente está de color negro. Con Serra hablaste conmigo. En realidad, no estuve mintiendo permanentemente. La verdad es sin vergüenza. Rodrigo Aguirre estaba en paro. Los médicos que actuaron le tienen que sacar el título. El electrocardiógrafo no estaba encendido. Rodrigo no tenía colocados los electrodos. Créeme que preferiría que estuvieran todos libres y no hubieran habido. Víctimas y victimarios. Como le digo a los hermanos, que traje al hermano bien, sano, y me lo llevo, que es un ataúd. Este es jueves, a las 21 horas.